Bueno, continuamos acá. ¿Tenés un saludito para mandar, Romy? Tengo un saludito para mandar. Quiero mandar un saludo a Kevin y a Giancarlo de Smartphone, que me trataron muy bien. Hablando del tema de tecnología, quería hablar de ellos. Ellos son fieles televidentes de a gusto. Así que un beso para Giancarlo y otro para Kevin. Y volvemos entonces con Alex. Pues sí, hablando precisamente de los smartphones, hoy en día es difícil conseguir un teléfono que no te haga 20.000 otras cosas más. El problema con esos teléfonos... ¿Quién quiere que te haga 20.000 cosas más o no? Exacto. Y el problema con eso es que muchas veces ocupan mucho tamaño. El de Naya está vivo. El teléfono Naya está vivo, tiene vida propia. Y creo que está tratando de comunicarse con nosotros. En los comerciales se les pega el teléfono en automático. Se les pega, ¿sí o no, Nac? Sí, como cuando Yoda va a buscar el sable de luz. Ella tiene problemas con mi teléfono, ¿no? Ella hace así y que... Y se les pega. Se les pega. Mira, yo no voy a decir nada. Omito comentario alguno con respecto a mi teléfono. Déjenme ser feliz. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el último ofrecimiento por parte de LG, el Mini 880. La pantalla es de 3.2 pulgadas, es muy elegante, muy fino. Tiene una cámara de 5 megapíxeles. Aquí vemos dónde se le pone el SIM y la memoria. Además de tener la cámara de 5 megapíxeles, él se conecta mediante Wi-Fi y mediante señal de 3G y todo es al tacto. Es sumamente chiquito, pero no por eso tiene menos funcionalidad. Tienes cliente de Facebook, cliente de Twitter. Le puedes poner todos los checheres que tú quieras en cuanto a notas, clientes, páginas web, noticias. Es muy parecido al iPhone, ¿no? Sí, pero no es tan pesado, no es tan grande, porque es más chiquito y la pantalla es más chica. También la duración de la batería es un poquito mejor. O sea, es un teléfono un poquito más conveniente. Pero te pregunto algo, ¿también puedes expandir las imágenes así al tacto? Sí, de hecho ahí tú lo vas a ver, cómo él va cambiando, por ejemplo, las diferentes aplicaciones. Y una de las aplicaciones que tiene es la de ver películas o ver fotos o lo que fueran con diferentes tamaños. Ahí tú puedes ver. Sí, porque con esa pantalla más pequeña como que no es tan cómodo. Ahora, él tiene la ventaja de que él es compatible con las redes de LNA, que es un estándar de equipos caseros para ver este tipo de contenido. ¿Qué significa? Las fotografías que tú tienes ahí, los videos que tú tienes ahí y la música que tú tienes ahí lo puedes mandar a través de la red o lo puedes recibir a través de la red en tu teléfono dependiendo del tipo de equipo casero que tú tengas. Por ejemplo, el PlayStation de Sony, muchos otros aparatos, muchos televisores de LG, tú puedes mandar entonces inalámbricamente la información que está ahí, las fotos, los videos y todo lo demás al televisor y viceversa, lo cual es bien, bien conveniente. En un formato sumamente cómodo porque lo puedes meter facilito en aquel bolsillito que tienes adentro de la cartera para que no caiga y se raye y se dañe con todo el poco de cosas que están flotando en la cartera. O lo puedes llevar en el bolsillo de la camisa sin que se te deshuañangue la camisa. Deshuañangue, oh my God. Es un término de por allá. Vamos a hacer un glosario de términos utilizados en Augusto. En otros temas, las consolas, en este caso la gente de Nintendo sacó un Wii de color negro con los controles negros y todo y con la nueva versión de Wii Sports Resort, con juegos deportivos y todo lo demás que va a estar un poco más barato. A propósito, este es el senador de Florida que fue sorprendido viendo niñas con poca ropa en medio de una sesión casualmente acerca de unas leyes que aparentemente tienen que ver con el respeto a la mujer y todo lo demás y lo agarraron pues en vivo de acuerdo a lo que se pudo ver y estaba poniéndose a ver videitos de perros y cosas perdiendo el tiempo mientras los demás legisladores estaban trabajando. Así que un consejo a la gente, por favor, no hagan eso en horas de trabajo. Ah, raro, pero eso me parece que también pasa en otros países. Que generalmente suelen dormirse, que está aburrido, se duerme, pero hoy por hoy como está la tecnología están con la computadora. O están chateando con el Blackberry. En varios países ha pasado, incluso la comisión encargada de regular la bolsa de valores en Estados Unidos publicó recientemente un estudio en que la mayoría de la gente que estaba trabajando en la regulación cuando pasó lo que pasó con la economía de los Estados Unidos, pasaban a veces hasta 8 y 10 horas en la oficina viendo este tipo de material en vez de estar trabajando. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿será por eso fue que se cayó la economía? ¿Quién sabe? Estamos, ah, ok. No sé si, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Pues sí, hay muchas otras cosas que han pasado así y por eso yo le recomiendo a la gente realmente primero no vayan a ver esas cosas y segundo, si lo van a ver, háganlo en su computadora, en su casa o lo que fuera porque en el trabajo realmente es como que mal momento, mal lugar. Mala idea. Exactamente, bueno. Me parece que si te queda algo por fuera. No, yo saludo a mi esposa y le mando un beso. No, ya es la primera. Ya es el principio. Es que lo hace más de una vez. Si no te escaparas por allá afuera, entonces te darías cuenta. Yo no me escapé, tengo que hacer algo que tú no puedes hacer por mí. Claro que no. Bueno, gracias Alex. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por traernos siempre lo último y bueno, hay que revisar ese nuevo celular para ver si de verdad reemplazas. Sí, cualquier cosa pueden buscar. Pueden buscar más información en lglatinblog.com, ahí pueden buscar más información sobre el telefonito que está muy, muy interesante. Y cualquier cosa te pueden escribir también, ahí está. Sí, ahí está mi email o a Facebook o en Twitter también, Alex Neumann, con U, en Twitter, pueden seguirme en Twitter. Y las últimas noticias de lo que yo encuentro interesante en el internet, siempre las estoy compartiendo tanto con mis amigos en Facebook como mis seguidores en Twitter. Claro que sí, y dicen... ¿Vos vamos a tener un programita por aquí? Sí, estoy intentando. Sí, estoy allá con la ayuda de Beto y lo demás. Oye, me dice producción que tú la botas, que tú siembras la botas y que quieren que vuelvas el viernes, que no pueden esperar hasta la otra semana. Claro. Ok, voy a ver qué traigo el viernes, pues. Vamos a ver. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Alex, como siempre. Bueno, vamos entonces con unos saluditos, saludillos de la gente que ha pasado por aquí por a gusto.